El hombre como es trashumante, como camina y va siempre adelante, es conquistador. Y esto es una razón de la creación. Justamente Dios le dijo al hombre que saliera del paraíso a conquistar y a dominar la tierra. Por lo tanto, los conquistadores, los colonizadores, todo esto es típico del macho, los masculinos. Fíjense en la colonización, no que la han hecho hombres solos, es que además hay otra cosa. Lo que han colonizado Holanda o España, no es que la han colonizado hombres, que es verdad. Es que han hecho una colonización masculina en el sentido de que han pasado, han dominado, pero han disecado lo que han conquistado. ¿O no? Y la iglesia católica desde el XVI está haciendo unas misiones típicamente masculinas. No solo porque casi siempre son misioneros los que van, sino porque imponen la razón de Roma occidental y arrasan. Se comen lo negro, lo suramericano e imponen lo europeo. Es la colonización. Es una forma de dominar, pero una forma de matar, que es lo que pasa con todo conquistador. Cuando un conquistador conquista una ciudad, como hacían los bárbaros del siglo V, cuando un conquistador conquista una ciudad, ya no conquista la ciudad que deseaba, sino lo que le dejan los que se han ido, que ya no suele ser ciudad. Es tierra quemada lo que conquistan los conquistadores. Es que curioso. Tanto porque le han quemado los que se iban, cuanto porque el que llega siempre quema. Es lo mismo. Y aquí el hombre. ¿Ven? La parte positiva se ve. Conquista, conquista, domina la tierra, crece, razona, ordena las cosas y llega con un cohete hasta la luna. Esto es razón. Está muy bien. Pero uno entiende que hay un embés, una cara negra de todo esto. Y es que las cosas se mueren. La razón diseca, congela las cosas. Las fija como la mariposa con el alfiler. En cambio, lo femenino del hombre, lo humano también es femenino, es corazón, es sentimiento, es intuición. El hombre con la razón hace el raciocinio, el silogismo. Si hago esto, vendrá tal cosa, tal otra, tal otra. Y mientras tú vas pensando con el computador que va de asaltos, hasta que te da una conclusión, a mitad interviene tu mujer y te dice, con este ten cuidado que te la pega. Y tú no habías llegado a la conclusión. Y la mujer, sin operación de ninguna clase, se ha situado. Esto se llama el corazón, la intuición. Esto es femenino. El hombre lo desprecia totalmente. Lo desprecia totalmente. La mujer no. Lo desprecia totalmente. Porque, cosa de mujeres, la intuición, sí, claro, es femenina, evidentemente. Pero no es cosa de mujeres, es cosa de lo humano. Tú conjuga razón con intuición y verás tú lo que sale. Verás tú lo que sale. La expresión de que detrás de cualquier hombre grande hay siempre una mujer. ¿Qué significa esto? No que sea una mujer de carne o hueso, no. Sino una intuición femenina. Una presencia femenina interior. Esto quiere decir la expresión. Lo cual es importante. Un hombre con razón sola, menos hoy ya, no llega muy lejos. De hecho, estamos cansados de grandes inteligentes que son capaces de hacer mucho daño. La intuición también lo puede hacer, pero equilibra. Dejemos, pues, que contra la razón está el corazón. La agricultura es otro tema. Ya saben que la agricultura, el neolítico, es una invención de la mujer. Mientras el hombre caminaba por el mundo, la mujer en su tienda, en su agujero, veía como las cosas cambiaban y ella misma inventó los ciclos, el calendario, la agricultura, las semillas y la expensa. De tal manera que si el hombre corría por el mundo, iba conquistando territorio, la segunda fila, las puertas que quedaban entre las femeninas, se dedicaban a cuidar la pequeña casita o el agujero que fuera, con sus pequeñas semillas, quizás su huertecito, sus primeros animales que se domestican. Ese es el neolítico. Lo importante es que el neolítico, como vio Eliade, la agricultura, que el hombre trashumante no conoce, sino que la persigue, la agricultura la alimenta a la mujer justamente por una autoobservación. La mujer es agricultura. La mujer tiene las semillas de la humanidad. Y además la mujer es la reserva de la humanidad, la despensa. Todavía hoy a ningún marido, a ninguna razón se le ocurre, pues, llenar la despensa para el invierno. La despensa es femenina, ¿verdad que sí? La confitura, ¿quién la hace? La mujer. ¿Quién prepara, pues, los jamones o los coloca, por lo menos, para que estén disponibles? ¿Quién recoge las semillas, las almendras o los frutos secos o disecados para conservar? La mujer. Entonces, la despensa es de la mujer. La idea de que el hombre no puede vivir constantemente arrojado al futuro sin más, conquistando, conquistando, sino que ha de tener una reserva para cuando venga el mal tiempo. Y además un lugar donde echar mano cuando las cosas se pongan feas. Esto es típico de lo femenino. La despensa. Y además es sedentaria. Está en relación igual que la trashumantia con la conquista, lo sedentario con la agricultura. El hecho de ser sedentaria, de estar en el mismo sitio, en el mismo agujero muchos años, le hizo destruir la agricultura. Y por otra parte, la agricultura hace que seamos sedentarios. Pero es que tiene una importancia que el otro día ensinoábamos. Y es que así como el hombre va y va y viene, pero se mueve siempre con poca estabilidad, con una razón que diseca según sus necesidades o sus puntos de vista, El contrapeso humano es la estabilidad, la serenidad, el contemplar las cosas de fuera, el oler las cosas por el instinto o por el corazón y el saber que siempre hay un rincón en la casa o en la cueva donde en última instancia se puede echar mano. Como se puede echar mano en su propio cuerpo a la mujer que tiene las semillas de la humanidad. Esto es curioso porque en cuanto de este conjunto, ahora viene el tema de María Santísima Madre, que veremos el próximo día también. Cuando de este conjunto nace un hijo, que solamente puede nacer de este conjunto, ya lo hemos dicho, lo masculino no engendra, lo femenino no engendra, sino que lo masculino y lo femenino engendra, cuando nace un hijo, mientras el hombre se dedica a su razón y a su conquista, este hijo queda en manos de la mujer. Otra vez, por tanto, estamos en lo mismo. Las semillas, el futuro de la humanidad y las reservas de la humanidad están con la madre y por eso el hijo se educa con la madre. El hijo que no tiene madre pierde siempre más que el hijo que no tiene padre, siempre más. Porque el patrimonio de la humanidad se acumula en una despensa que es la mujer. Y por esto la mujer es la que en el silencio y en la paz de la casa, mientras los hombres van a la conquista del mamut, le está explicando a su hijo las verdaderas realidades. La mujer es coherente, el hombre no lo es. La mujer es intuitiva. La parte derecha intuye geométricamente por puntos, la parte izquierda del cerebro por raciocinio, va descubriendo una cosa tras otra. La derecha intuye. Esta es de bloque, esta es de línea, esta es temporal, sucesiva, esta es espacial, de golpe a placa, recoge las cosas. Pues bien, esta mujer que tiene en su mano y en su corazón una visión de bloque, geométrica, de grupos compuestos, es la que ordena al hijo y la que puede educar. Este hombre ni tiene tiempo, ni tiene cohesión de sistema, no tiene una visión del mundo cohesiva o coherente que pueda pasar a su hijo. Por esto, el hijo de un padre, quiere decir, el hijo que es educado solo por su padre, es un hijo trotamundos cuya visión del mundo no es coherente, es peligroso. Un hijo educado solo por su madre tendrá el defecto, la parte del padre, pero tendrá una visión del mundo coherente, sabrá interpretar las cosas, que es lo fundamental. ¿Tiene sentido la vida? Esto lo dice la mujer, esto lo enseña la mujer. A veces no de palabra, sino por su propia vida, que tiene sentido, está ordenada. ¿Está Dios en la vida? ¿Llena Dios los agujeros de todas las cosas? Esto lo dice la mujer, no el hombre. Con lo cual, se ha dicho siempre, y ahora es verdad, y ahora se entiende bien, que la mujer es la que da el sentido de la vida, la que educa a los hijos, y la responsable del sentimiento de religiosidad de los hijos. Una crisis religiosa es siempre falta de femenina. Así que el mundo de hoy está falto de mujeres. Una crisis religiosa es siempre falta de femenina. La mujer es la que ordena religiosamente, y por tanto, aquellos que de alguna forma encuentran a Dios, o se orientan a Él, y bien le ven la vida desplegada delante de sí, como un sentido, como un rompecabezas bien compuesto, lo deben a su madre, y a la aceptación que han hecho de su madre. Así, por tanto, la mujer es semilla y es despensa, incluso en la transmisión, puesto que el hijo, en la falda de su madre, está siendo heredero del depósito de la humanidad, que aquí es muy corredizo y no se da. En cambio, todo aquello que el hombre y la mujer experimentan, se almacena en la despensa que es la mujer, de forma que esta mujer, al educar a su hijo, le está dando, le está dispensando, todo lo que tiene en su despensa, que es el patrimonio humano. Digamos, por tanto, que todas las vivencias de la humanidad desde dos millones de años, existen, no se pierde, no se pierde nada, están acumuladas, están amontonadas y ordenadas. ¿Dónde? En lo femenino. El hombre no tiene antecesores, no tiene patrimonio, no es heredero, a menos que lo reciba de su madre. Y por esto decíamos que hoy en antropología, ya todo el mundo está de acuerdo, de que si lográramos hacer que un varón engendrara un hijo, este hijo empezaría de nuevo la historia humana, no tendría patrimonio. El patrimonio es lo que nos dispensa de repetir, ¿verdad? Si estamos aquí hablando castellano y entendiéndonos, es porque hay todo un patrimonio que nos ha enseñado el castellano y nos ha ido alejando de Adán, que no sabía castellano, es que claro. El patrimonio acumulativo que se llama cultura es heredado a través de la madre fundamentalmente y de lo femenino que es lo receptivo que tenemos todos, lo femenino que tenemos, el femenino es receptivo, este es conquistador, este es receptivo, y lo tenemos gracias a nuestra madre o a nuestro padre también, pero gracias a lo femenino. Y por tanto, todo aquello que la humanidad ha experimentado a lo largo de dos millones de años se acumula en algún lugar, ¿dónde? En lo femenino. Lo femenino es la despensa del patrimonio humano. Por esto, si un hombre, un varón, engendrara un hijo, no le podría pasar más que un mini patrimonio. Este hijo repetiría infinidad de cosas que ya están hechas y superadas. Está pasando hoy. Recuerden que esto se da. Como estamos en una época de patriarcado, la enseñanza que recibimos no nos transmite en completo el patrimonio humano. Y por esto hoy asistimos al espectáculo deprimente y triste de ver que hay gente, no muy lejos de nosotros, que se gloría de anunciar un principio que Pitágoras se sabía de memoria. Hace dos mil quinientos años. O que hay gente que en política o en la iglesia están repitiendo errores que los, yo qué sé, vamos a decir, los cínicos ya habían superado. Y lo anuncian como hemos logrado al final para nosotros. ¿Es el Mediterráneo? Hace tiempo que le conocemos. ¿Qué pasa? Que no tienen madre. Perdón, pero la tienen madre. Eso es todo. No tienen madre. Sencillamente, el patrimonio humano ya sabe esto. Y nos es transmitido a través de nuestra madre y recibido de nosotros a través de lo femenino nuestro. Lo sabemos ya. Lo que pasa es que como el mundo es patriarcal, el patriarcado que estamos ejerciendo no se empobrece de tal manera que lo que estamos dando en este momento o lo que estamos recibiendo es unilateral, es una parte del patrimonio humano. Y por esto, como ignoramos lo que nuestra madre nos tendría que haber dado, estamos anunciando descubrimientos que hace tres mil años que están hechos. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es todo. Así que el varón que engendrara un hijo sin madre y le transmitiera lo que sabe haría un hijo con muy poco patrimonio humano. Este hijo estaría condenado, como nosotros, a repetir la historia humana. Y al revés. Y una mujer que sin varón engendrara un hijo, como ella es la depositaria de la riqueza humana, este hijo podría ser, siendo hijo de mujer solo, depositario de todo el patrimonio humano. Por tanto, podría ser un hombre completo. María Santísima engendró a su hijo ella sola. Y Cristo no perdió nada. Es el hombre más completo que ha existido. Es para hacer pensar, ¿verdad? Sobre todo hoy en día cuando estamos en el tema de la fecundación artificial, que hay que tener cuidado, puesto que estos temas están siendo tocados en su núcleo. Y por tanto, digo que María Santísima ahora otra vez vuelve a sacar la cabeza por encima de las aguas y a decirnos, cuidado con todas estas cosas, porque ella es la representante. Si el hombre es esto, ella es la parte que le falta a la sociedad de patrimonio humano, de orgullo de la raza y de futuro de la raza. Esto es femenino. Bueno, con ello he terminado la exposición de hoy. Como el otro día, el próximo día, dentro de 15 días, recogeremos a través de textos bíblicos los titubeos de María por los caminos de la fe, creo que esto quedará otra vez más claro. Les suplico que nos vayamos porque otra vez hay prisa y será la última vez que tengamos prisa. Hasta el próximo día. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!